En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a hacerlo todo en su nombre, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Habiendo Jesús expulsado a un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Porque si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia a su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo te esparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega al encontrarla abarrida y ordenada, entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Somos llamados en este día a construir el reino de Dios, lejos de desparramar, de tantas formas que solemos hacerlo tristemente, con comentarios llenos de maledicencia, con envidia, con chaqueteo, con intolerancia, etcétera, etcétera. Somos llamados a recoger para el reino de Dios. Y encontramos hoy día una inspiración privilegiada en la persona de nuestro santo patrono, San Luis Beltrán. Un misionero infatigable, un hombre que dejó la madre patria y vino a esparcir el Evangelio, pero no a desparramar las palabras de Dios, sino a recoger las concebidurías, rescatando lo bueno que encontró por doquier. Que el ejemplo de nuestro santo parroquial sea, en primer lugar, un desafío a conocerlo más y una inspiración a anteponer todo por el reino de Dios. Recoger para el reino, edificar el reino, ayudar a los santos y ante todo a Jesucristo hacer que esta viña del Señor, particularmente esta porción que lo tiene encargado del patrocinio de San Luis Beltrán, pueda ser, en medio de Pudahuel, un signo preclaro de hombres y mujeres que recogemos, muy distinto a desparramar, en favor del reino de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Luis Beltrán, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.